Aquí bailando al ritmo que suena, en plena soledad, te veo y ya está La disco llena, desaparece, te veo con claridad, me gustas de verdad Mis amigos empujándome, pero la timidez me tira pa' atrás Mi cabeza está frenándome, incluso sabe que quiero tomar tu mano, poco a poco conocer Eh, 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 el deseo de sentirte bien, eh, 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 no me atrevo pa' decirte, bebe Eh, 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 solo quiero acercarme, bailando contigo esta noche, pero no me atrevo, no sé por qué Un paso pa'lante y dos pa' atrás, tengo que arriesgarme ya que estás aquí Ya que estás aquí Veo que sonríes desde ya, será pa' alguien más Me miras a mí, mis amigos empujándome, pero la timidez me tira pa' atrás Me miras Porque sigo impidiéndome, eh, de confesarte, que quiero tomar tu mano, poco a poco conocer Eh, 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 el deseo de sentirte bien, eh, 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 no me atrevo pa' decirte, bebe Eh, 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 solo quiero acercarme, bailando contigo esta noche, pero no me atrevo, no sé si te quedas Porque Quiero confesar Tu deseo de sentirte No me atrevo a decirte Baby, solo quiero acercarme Bailando contigo esta noche Pero no me atrevo, no sé por qué Baby, el deseo de sentirte me tiene Baby, no me atrevo a decirte Baby, solo quiero acercarme Bailando contigo esta noche Pero no me atrevo, no sé por qué Baby, solo quiero acercarme Gracias por ver el video.